¡Hola a todos! Yo soy Anya, por si acaban de encontrar mi canal. Y si se les está cayendo el pelo, llegaron al video que era, vamos a hablar del tema, les voy a contar cosas que he hecho, experiencias, hábitos nuevos, cosas que dejé, cosas que aprendí. Algo les va a servir de este video para el tema de la caída del pelo, así que sin hablar tanto, empecemos el video. Poniéndolas rápidamente en contexto, yo nunca he sufrido del tema de la caída del pelo, gracias a Dios. Siempre se me han caído 3 pelos, si me cepillo se me caen otros 10, lo normal. Dato curioso es que según los expertos, a una persona normal se le caen de 50 a 100 pelos en el día. Si ustedes se están bañando y ven que salen un par de pelos, está todo bien. Pero hay una gran diferencia a cuando ustedes empiezan a ver bolas y bolas de pelo caerse a diario, y eso era lo que me estaba pasando a mí, y en mi caso fue el postparto. Mi dermatóloga me dijo, ten en cuenta que se te va a caer el pelo cuando empieces a lactar, va a durar unos meses, no sé qué. Y yo le dije, sí, tranquila, yo estoy preparada. Pero cuando yo empecé a ver la cantidad de pelo que se me estaba cayendo, que eran unas bolas, yo dije, se me cayó todo el pelo en un día, porque no estaba preparada para ver la cantidad de pelo que se me podía caer en un día. Entonces, teniendo en cuenta toda esa información, yo dije, ok, no va a durar para siempre, esto va a pasar. Igual quise investigar ciertas cosas que podía hacer, que estaban en mi control de alguna manera, para evitar el tema de la caída del pelo. Son cosas que pueden añadir en su rutina, son hábitos que deberían dejar, y así sean detalles súper pequeños, de verdad que hacen la diferencia. Lo primero es la dieta, y es lo más importante. En esto se incluyen los alimentos que consuman a diario y la hidratación, es decir, el agua. En el tema de la alimentación, hay varios alimentos que tienen muchísimos nutrientes que ayudan al crecimiento del pelo y a que esté más fuerte. Entre esas cosas está el omega 3, la vitamina C, la vitamina A, el hierro, hay alimentos que tienen antioxidantes, y todas estas cosas las podemos encontrar en alimentos como el salmón, la espinaca, granos como las lentejas, la avena, varias frutas como los arándanos, las fresas, hay un montón de alimentos, de verdad que si ustedes buscan en internet alimentos que funcionan para fortalecer el pelo o para evitar que se caigan, les van a salir un montón de alimentos y ustedes pueden incluirlos en lo que comen a diario. De verdad que esa es la base más fuerte para tener un pelo sano y para empezar a evitar que se nos esté cayendo por montones. Segunda cosa que pueden hacer para evitar que se les caiga el pelo por montones, y es cómo lo peinamos. Yo he visto personas que lo desenredan desde arriba, con toda la fuerza que puedan, y esos jalonazos desde arriba con nudos incluidos en la mitad, les va a reventar el pelo terrible, y aparte de que se les va a caer, el poquito que les queda se les va a reventar. Entonces siempre intenten desenredarlo desde las puntas hacia arriba, con amor, con tranquilidad, sin afanes, y cuando lo hacen de esta manera evitan que el pelo se les caiga el doble de lo que normalmente se les podría llegar a caer. Siguiente punto, y este lo hacía mucho yo en el colegio, y era atarlo o recogerlo cuando estaba mojado, mojadito, pero recién lavado, y lo dejaba secar completamente con la moña puesta. Esto es lo peor que pueden hacer porque el pelo está mucho más débil cuando está mojado, y si lo dejan ahí secando con una moña súper apretado, se va a debilitar más, y eventualmente se les va a empezar a caer. Esperen a que se les seque con secador si quieren, si tienen afán, o el secador normal al aire libre, y cuando ya esté seco, ahí sí pueden cogerlo y el pelo no va a sufrir, y ustedes tampoco. Este siguiente punto yo creo que es uno de los que más me ha ayudado a evitar el tema de la caída del pelo, y es la decoloración constante, los tintes, la cosa, el rayito. Esto es lo que más debilita el pelo, y más si lo hacen cada mes. Si ustedes lo hacen dos veces al año, con personas que sepan claramente los productos que se están usando en su pelo, perfecto, pero si lo cogen todos los días, que quiero un mention aquí, que quiero esto acá, y empiezan a cogerlo como una rutina casi que todo el tiempo en su pelo, se les va a debilitar, se les van a abrir las puntas, así que bájenle a las decoloraciones y van a ver un cambio instantáneo en su pelo. Otra cosa que les puede ayudar a evitar que el pelo se les caiga tanto, es el tema de los peinados muy apretados. Yo siempre soy fanática de las trenzas, y ustedes saben que a mí me encanta el tema de los peinados, pero he aprendido que hay que bajarle al tema de lo apretados que estén los peinados, porque eventualmente todos los días haciéndose una trenza muy apretada, alguna consecuencia debe tener. Intenten cambiar en la noche los cauchitos muy apretados por bambas más sueltas, si se van a hacer un peinado muy apretado, quítenselo antes de dormir, intenten no hacer buns o colas de caballo tan altas, de esas que a uno le duele la cara, como que uno sale así, y está jalado todo, esos son los peinados que más jalan el pelo y por ende hacen que se caiga. No les estoy diciendo que no se hagan peinados, porque realmente yo soy la que menos autoridad tiene para decirles eso, pero si los van a hacer, no los hagan tan justos y no verman con ellos. Y el último punto, que también les va a ayudar un montón, es la toalla. Cuando salgan de la ducha, tengan una toalla bien suavecita, puede ser tipo gorro. Esto aparte de secar ese pelo en tiempo récord, no se los lastima, no les genera frizz, no se los quiebra, no se los hace caer. Mientras que si por el afán todos los días entonces se hacen así con la toalla, va a ser muchísimo más difícil prevenir la caída del pelo, y claramente van a haber un montón de pelos en el piso. Entonces hagan ese cambio de toalla por gorro con una tela suave, y les va a cambiar la vida completamente. Claramente hay otras razones por las cuales se cae el pelo, como una condición médica como alopecia, cambios hormonales, y este tipo de temas ya hay que tratarlos con doctores, para que ellos que son los que realmente saben, receten qué tratamiento, si hay que ir a un dermatólogo, qué es lo que realmente se necesita para evitar la caída del pelo. Pero yo hoy les quería compartir estos pequeños hábitos que pueden hacer en su diario vivir, que les van a ayudar a que el pelo no se les caiga por montones, porque de verdad que a mí me ha servido un montón. Para terminar la historia, yo ya pasé el tema de posparto slash caída del pelo, ya volví a la normalidad, creo que ya se me están cayendo de 50 a 100 pelos normales. Y listo, hemos llegado al final de este video, espero que estos puntos les hayan servido, que puedan coger uno que otro, añadirlo a su rutina, y así puedan ver un gran cambio en su pelo. Y nos vemos mañana con otro video. ¡Chao!